Confesamos y negamos la amistad. Quien tiene un amigo en quien no confía tanto como en sí mismo, o se engaña profundamente o no conoce la fuerza de la verdadera amistad. Meditemos profundamente a quien recibir en amistad. Cuando hayamos resuelto hacerlo, hablemos con tanta confianza como con nosotros mismos. Vivamos, pues, de tal manera que no se haga nada que no podamos decir a nuestros enemigos. Debemos confesar a nuestros amigos todos nuestros pensamientos. Les haremos fieles si les consideramos fieles. Vivimos con el temor del engaño. Así, engañamos con el derecho de cometer falta a aquel que se supone capaz de cometerla. Unos cuentan a todo el mundo lo que solamente a los amigos debían confiar. Otros se ocultan en sí mismos y no se atreven a descubrirse a sus mejores amigos. Necesario es evitar ambos extremos, pues ninguno atesora la amistad.